¿Ese escucha un pastor? ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! Güey, eso se vio muy descuido, güey, qué verga. ¡Ay! ¿Qué fue esto? ¡No me lo fue esto! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡No! 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 ¡Ay, la verga se vio bien cagada! ¿A quién está? ¡Ayúdame un cuchillo! ¡Ale está! ¡Ale está! ¡Ale está! ¡Viene por mí! ¡Ale está! ¡Lo mataron a Chaco, güey! ¡Ale está! ¡No sé, p***o! ¡Se me acabó la linterna! ¡Ale está! ¡Ale está! ¡Pendado! ¿Qué? ¡Lo maté! ¿Lo mataste? ¿A quién mataste? ¡Ale está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Ale está! ¡No me puedo dejar de reír, p***o! Sí. ¡Me va a tocar la jalea! ¿Qué significa eso? Siento que me atraganté tanto reír. Ay, no es lo único con lo que te vas a atragantar. ¡Eh! ¡C***! ¡El quejima! ¡Uy, papá! ¡Un pollito! ¡Un pollito! ¡No! ¡No! Creo que es... ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy, viejón! ¡Ay! ¡Me duele el pene! ¡Corre! ¡Aquí estoy en paro, ¿no? ¡Acá de chile! ¡Acá estoy! ¡Ay! ¡Puérale, puérale, puérale, puérale! ¡Fuerte, p***o! ¡Ay, se vino! ¡Dani, tus cosas! ¡Ay, la verga! ¡Eh, no, no! ¡No me pegué! ¡Ay, qué es eso! ¡Ay, qué rico le haces, Chaco! ¡Se me va a parar! ¡Ah! ¡Eh! ¡No puedo correr! ¡No puedo correr! ¡No puedo correr! ¡No puedo correr! ¡Yo te corro! ¡No te preocupes! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aaah! ¡Ay, no voy! ¡Eres un grosero! ¡Ya no! ¿Qué coño es eso? ¡Corre! ¡Lo voy a matar! ¡Portada! ¡Lo voy a matar! Ok, ¿te ayudo? ¡Te ayudo, pa! ¡Fuera, el p***o! ¡Saúl, Saúl, Saúl, Saúl! ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No toqué la pal, tío! ¡Vamos! ¡No, en el piso, en el piso! ¡Sí, miedo! ¡Nanbe! ¡Se los cingaron a los dos! ¡Mmm, qué rico! ¿Traes pito ahí o qué? ¡Tres pito ahí o qué? ¡Eh, qué sé! ¿Por el Danilo se lo antojó? ¡Sácalo! 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 ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué? ¿Qué pasó? ¿Le dio un ataque de esquizofrenia? ¡Watomás! ¡Ay, una corneta! ¿Está Saúl? ¡Ay, chupame la cor... ¡Ey! ¡Ay, el ojito aquí enfrente! ¡Ay, sí! ¡Ahí va para abajo! ¡Mira! ¡Adiós! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tanquilo! ¡Es una puerta! ¿Qué le pasa el sabor? ¡Este ahora está gritando! ¡Está un tiro! ¡Está un tiro! ¿Un tiro? ¡Una bala, una bala, una bala! ¡Modo sigilo! ¡Le voy a picar, le voy a picar el fundi... ¡Me cae el Danilo! ¡Morió! ¡Ja, ja, ja! ¡Así no se aterriza, güey! ¡Puta madre, güey! Creo que hay que ser petateo, fue damito ¿Por qué se tiró? No, el gusano Se van a morir, güey ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¡No, no, no! ¡Pendejo imbécil! ¡Pinche perro! ¡Pinches perros! ¡Me mamaron, güey! ¡Me he quitado mis cosas! ¡No, mam! No, bájale el pilín ahí, ven ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué se murió? Todavía está furia ¿Quién fue el pendejo que lo activó, güey? ¡Me entré y me balancearon, güey! ¡Lensi! ¡Riva, no! ¡A ver! ¡Píralo! ¡80 bolas! ¡Taca! ¡Ay! 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 ¡No gritas así! ¡No gritas así! ¡Estás viendo qué! ¡No! ¡No gritas así! ¡Si quieres así de que lo siguen conmigo! ¡Mira! ¿Sabes qué? Ya no, ya no, ya no, ya no. ¡Dejen a la Val! ¡Dejen a la Val! ¡No! ¡Cro... ¡No! Pendejo, me asustó el lazo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué me está pasando? Ya lo quiero jugar. ¡Ay, chaco! Chaco. Me picó una serpiente en el pilín. Necesito que me quites el veneno. Por favor. Mira, siéntate allá en la cama y ahorita vemos. Premio, premio. Primis. Yo lo chupo primero. ¡Oh, no! No alcanzo a subir. Yo te sostengo las piernas. ¡Ay, ay, ay! Espérenme, 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 espérenme. Ay, chaco, estás toda mojadita. Tranquilo. Los metales atraerán al rayo. Pues no, no están saliendo acá. Me exploto. Corre, 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 corre. ¡Ay! ¡No mames, güey! ¿Para qué me río si me va a pasar lo mismo, güey? ¡Ala! ¡No mames! Es que el de voto. ¡No, no, no! ¿Qué más? A esa madre le cae un pinche de viola a Shaco. Vente pa' acá, mi amor, vámonos. ¿Shaco? Vale. En todo, que me hagas un trabajo manual. A ver, ¿qué necesitas? Güey, cayó del cielo esa madre. ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, amigos! Güey, había una de esas madres del piso que se ponen... ¡Mirí, güey! ¡Un bolsito! ¿Pero dónde está...? ¡Ay, no! ¡Se ha vuelven a agarrar al pene! No puedo saltar. Sáltame aquí encima. ¿Otra vez? ¡A la perra! Es que me puse nervioso en tirar la granada. Obviamente, si ves a un perro de... Es la primera vez que se pone nervioso. Güey, así se escucha bien rico, güey. ¿Qué es eso? Es una araña. Hola, arañita. ¿Cómo estás? ¡Ay, sí se movió la culera! ¡Qué asco! ¡Qué asco, güey! Cuando vayas, diles que me morí. ¡Vámonos, vámonos! El Dani se petateó. Pero si Dani sigue vivo, ¿no? No. Eh, ¿encontraste sus cosas? No, hombre. Se aventó al vacío cuando lo perseguían. No, te lo creo. Yo compré en Dani, yo así que va a volver. ¡Ay, qué bonito! ¡Ah! Va a caer en los cinco la próxima vez. Va a caer en los cinco. Ya no. No, ya no. ¿Quién está comiendo? Falcrit dice, ¿quién es la de la voz majestuosa? Es Saúl. ¡Ay, me mamé! ¡Ámbanos a la verdad! ¡Ay, qué rico! ¡No! Me va a parar el pelín, Chaco. No, tú quieres que me haga cargo. Sí. ¿Y este? Yo, 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 yo. Es mi hijo. Pecado, pecado. Cuarenta pesos. Es el hijo que no se comió, Chaco. ¿Qué? ¿Cuál de todo? Estabas comiendo. Puro pita que estás comiendo tú. ¡Pues a palar! ¡Ay! ¡Ay, tranquilo! Todavía no te he tocado. ¡Pues te está tardando! ¿Le meto un verga y se me voy corriendo? A ver. ¡Pajaro, pajaro, 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 pajaro! ¿Y ese pollo? ¡Sí! ¿De qué te ríes? ¡Pues pensé que había un pollo! ¿No quieres ver mi polla? ¿Me lo enseña? Sí, mono. Ahorita te enseño. Sí. A ver. Ahorita me la saco. ¡Ay! ¡Arriba, repete! ¿Qué? ¡No mames! Nada más me escuché. ¡Ay, está ahí! Y no, hombre, se la empanizaba. ¡Ay, sí! ¿Sabía mucho? ¿Sabía mucho? Vas a ser level A. ¿Hacia dónde será? Anal. O sea, nos va a meter el pene. ¿Es tan difícil? En teoría hay perros. ¿Dónde estás? Ya no sé. Me está aguantando la risa de enojente, güey. El Dani, en teoría hay perros. Se pone en el traigo. En teoría hay perros, matan el choc. Estoy destruido. Pero por fuera, porque por dentro. Estoy como Coco. Estoy nuevo. Ya he hecho la chiquete, Dani. Bueno, ahora puedo coger. ¡Ay! O que nos cojan. Prefiero que me cojas. Ah, pues ahorita ponte acá. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡El carro está comiendo! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No, me dais! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Ay! ¡Me caí bien! ¡Ay! Pero ¿por qué te envolviste, Chaco? ¡No! ¡Te caí yo, chico! ¡Ah! ¡No! ¡A la virga! ¡Mendeja! ¡Oh, la virga! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! Porque Val no se muere Me ponen la mano De tanto falármela Ay, güey, me dio mucho miedo Pinche cacabate, puto Corre, corre, corre Ay, no me dejes sola 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 Ay, no me dejes Váyanse, váyanse, váyanse Si me matan, ni pedo ya, ni pedo ya Ya me me... Agarren, agarren y vamos Agarren, agarren y vamos Te la vamos La perga Oh, la perga Ahí voy ¿Qué? ¿Qué pasó? No saltes así, por favor Ya ¿Qué? 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 Los escucho como si estuvieran en otro lugar ¿Qué? Se desapreció ¿Qué viste? ¿Qué cosa? Era una niña, estaba aquí ¿A la cual? Y mientras los estaba viendo a ustedes los escuchaba como si estuvieran en otro lugar Y luego se fue a correr ¿Qué? ¿Qué? Me va a estar acechándose ahí enfrente No la veo ¿Dónde? Mira pincha niña mierda Déjame escuchar a los... ¡Ah! ¡Te he tomado! ¿Qué? Es una niña Mi niña Es una niña de vestido rojo Es una niña de vestido rojo ¡Ah! 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 Dale por andar asustando ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué viste? ¡Otra vez! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hay algo abajo, cabrón! ¡Está ahí! ¡Es que no la veo! ¡Me voy a estar esperando el oído! ¡Ay! Es que cada vez que la veo a usted los escucho lejos ¡Ah! ¡Qué serio! ¡Ah señor! ¡Adiós! ¡No te lo mientas! ¡Otra vez que te voy! ¡Alepra! ¡Me cuando… ¡Alepra! ¡No! ¡No salte! ¡No, no! ¡No, no, no! No salte, no salte, no salte ¡No, no! ¡Alepra la lata! ¡Oh oh! ¡ smarter! ¡Ya caos! La esquizofrenia ¡Ya no quiero! Está fuerte la esquizofrenia, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Así como perre, ¿no? Ahí saco, ¿saben? ¡No me da daño! ¿Qué? ¡No! ¡Piéntese a mí! El cabrón es malo. ¡A la virga! ¿Qué? ¡A la virga! No, ya perdimos. ¿Entonces? Mira, cada quien agarra una llave, corremos... A ver quién... Todos agarraron una llave, nos ponemos... Yo quiero intentar. Nos ponemos en círculo. Nos ponemos en círculo a ver quién explota. ¡Ay, güey! ¡No! ¡No! ¡Me voy a morir! ¡No! ¡Adiós, amigo! El último que quede vivo, se mete en la nave y guarda la llave. ¡Ay, no! ¡Soy yo, mano! ¡Adiós, mundo Cray! ¡Me gusta la virga! Si me va a caer, tú te vas corriendo, ¿ok? ¡Ay! ¡Me va a caer a mí! ¡Me va a caer a mí! ¡No mames! ¡No! 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 ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! tus cosas no te dejaron escrito en donde le digas no te necesito nunca imaginé escuchaba cantar canciones agropecuarias es mentira me ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, hombre, soy la perla ¿Te preocupas? Ay... ¿Quieres? Sí, 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 primis ¡Aaah! ¡Hockey! Parecé que gritaste es hockey ¿Hockey? Sí se me topan Me quita viento de mi miel ¡Aaah! ¿Qué? ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué es eso? ¡Se está masticando! ¡Soy yo! ¡Aaah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, no! ¡Me voy a morir, hermano! ¡Péguenme! ¡Aaah! ¡Péguenme! ¡Quieres, quieres! ¡Ay, Dios mío! ¡Aaah! ¡Me entiendo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Péguenme! ¡Me mato! ¡No! ¡Me siento! ¡Aliento verre! ¡Pobrecito, David! ¡Me siento mucho! ¡Pobrecito, no le quería agarrar palas! ¿Qué te causa tanta gracia, eh? Tu carita bonita. O sea, te da... Salió peor de lo que esperaba. Ven, 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 Shaco. ¿Qué le escuchó? ¿Qué me dijo? Ay, güey. Me asustó Shaco. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué lo quitó? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No, mami. Es mi cobrerita cabrona, güey. ¿Por qué? ¿Qué no pasa? Hija de tu... ¡Chica de tu puta madre! Es la pinche balón, me doy... ¡Chi perro! Esa de la arga. ¡Pinche! ¡Pinche, güey! ¿Qué pasó? Es que quería entrar. Y la balón, nomás me cerraba la pinche fucking puerta. El no inventó, creyó. ¡Por qué me asustó! Aquí nadie va a ver que te voy a dar un palazo. ¡Eh, pinche perro! ¿Qué pasó? ¿Cuánto cuesta? ¡Cómalo, llámalo, 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 llámalo! ¡Yo veo, yo veo! ¡Yo veo la niña! ¡La niña! ¡Corre, Dani, corre! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale! Voy a meter un buen calcetín. Ya veniste, perda. ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué! ¡No te pases de verga! ¿Qué hiciste? ¡No te pases de verga! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡No te pases de verga! 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 ¿Se lo puedo cambiar a español? Pues, because I don't speak English. No, no se puede. ¡Oh, shit! Para leer el manual, presiona Z. General Descriptions. Ajá. ¡Huevas! ¡Hola, güey! ¡Te crees de el payaso! O sea, el te explico, ¿ok? Mira, vamos a ir a planetas a lootear. Eh... Y si nos alegamos, ¿por qué este güey no se cae ya? ¡Ya, ya se va! ¡Perdóname, perdóname, era broma! No, se agüito, ¿eh? ¡Oh! ¡Ay! ¡Mirate! Aguera eso, sí. ¿Qué cosa? ¿Cuál es? Esa, esa. Te da mucho dinero. ¡Ay! Eh, espérate, hay un... No, es un ítem que te da mucho dinero. ¿Puedes ser una mina, puñetaz? Ah, y si me muero, ¿qué pasa, Pedro? Eh, revives, pero cuando vamos a estar... ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? ¡Una araña! ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Una araña! ¡Una araña! ¿Una araña? ¡No, no, no! ¡Eee! ¿Pero no? ¡Vale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, dale, dale! ¡Ay! ¡Sin miedo, sin miedo! ¡Chica, es un putz! ¡No! ¿What? ¡Oh! 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 ¡Uy! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Me voy a llevar el cuerpo de un cielo! ¡Me lo voy a coger! ¡Oh! Ok, vamos a hacer speedrun para que reviva el cielo. ¡Ah! ¡No hay novia! ¡Ay, pero no corran, no corran, no corran! ¡No me asustan! ¡What the fuck! ¿De dónde saliste? ¿De dónde sacaste eso? ¡What the fuck! ¡Oh! Aquí no es eso. Sí, no, 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 no. Aquí no es. ¡Ay, mira aquí está! ¡Ay, mira aquí está! ¡Ah! 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 ¡Ay, güey! ¡Escuché bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me voy a probarlo! ¡No! ¡No me voy a probarlo! ¡No me voy a probarlo! ¡No me voy a probarlo! Ven, ven, ven y te abro. Ok, voy, voy. ¡Ah! 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 ¡Le vi las patitas, güey! Yo creo que nos podemos ir, como que a la cuota no es tan alta, para que reviva o sea. Báila o sea. ¡Oh! ¡Hola! ¿Ya? Con uno. ¿Cómo baila? ¿Cómo? ¿Uno? Uno. Es sabor. ¡Vara, vara, vara! Mira, un gay. ¡Vere, vere, vere! ¡Vere, un gay! ¡Pendejo! ¡Vere, vere, vere! Mira, me perla la vea, güey. ¡Loco! Me envergo de risa, güey, porque me dice a Checo. ¡Vámonos a Checo! Y eso, se me trajo mi cuerpo, güey, se me cae así. Ahora, Osiel, vamos a ir a la tienda para vender nuestras cosas. A ver. Te va a tocar venderlo porque te moriste. ¡53 por 6! Pícale ahí y luego pícale muchas veces a la campanita, güey, hasta que salga el vato. ¡Cómprame, hijo de puta! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Ay, no, pobrecito! Sí, güey, sí, güey, porque te hay más feria. ¡Pendejo, güey! Mil y ching... Mil y un beso, güey. ¡Chingles a tu culo! ¡No lo veo, güey! ¡No! ¡No, Dios, me quité tres bolas, güey! ¿Pero si me dio más dinero o qué? ¡No! ¡Revívenme, vega! ¡Vega! ¡Van, eh, bueno, bueno! Siempre hace eso. No le piqué, no le piqué. A ver si te lo compra el gay. No, sí te lo compra. O sea, ya te lo compró, pero igual te mató. ¿Por qué te desesperaste picándole? Tienes que picarle poquito, güey. Mira, ¿qué pasa si vas con alguien y le picas muchas veces a la campanita, güey? Pues se lo va a matar. Eso me pasó a mí, ociel, esto muy cagado. Ay, ya no hay nada, ya. A la verga. ¿Qué fue eso? ¡Cállense! Mira, te va a jarrar las patas el bicho por... ¡Uy, qué fue eso! ¿Qué, qué, qué? Mira, ¿qué hizo esto? Le voy a quemar las patas al matar nada. Miren, miren. No, pero sí se escucha algo, ¿eh? ¡No mames, es un puto maniquí! ¿Cómo que maniquí? No sé, no sé, no sé. ¡No me voy! ¿De qué hablas? No sé, güey, escuché cómo van aquí, güey. ¡Ese la cien! ¡Ese la cien! Hola. ¡Eres tu pendejo! ¡Ese está mamada, güey! ¡Esa pinche! ¡Ah, perdem! ¡Eso es el mismo! ¡Eso es el mismo! ¡Eso es el mismo! ¡Eso es el mismo! Ay no me asustaron Sáltele güey ¡Aaah! Ay güey, 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 güey Ay güey, ay güey ¡Chaco! ¿Qué pasa? ¡Corre! ¿Volta? ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre Chaco! ¡No! ¡Cállate que si lo escuché! ¡Vete! ¡Ahí voy! ¡Voy lento! ¡Ahí voy! ¡No sé a dónde voy! ¡Cállate que sijó! ¿Y el Dani está muerto ahora? Yo creo que sí Sí, se cayó el vacío Lo malo es que no podemos recuperar al Dani porque se cayó el vacío ¡Uy! ¡Se me apagó la linterna! ¿Qué es eso? ¿Qué pasó Osiel? Escuché pasos loco Pasos agigantados Mira, nada más puedo llevar tres cositas Osiel, llévate eso Soy tu conciencia ¿Quién se rifa por la botellita? Yo, 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 yo Yo, yo, yo Ten cuidado Pero deja las cosas, deja las cosas Estoy, tranquilo Me rifa por el team Oh my god Vamos a hacer La botellita La llavecita Hola Ve Y cuéntame la verdad Corre, 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 corre Corre, corre, corre Cinco Cuatro Empieza Corre la porquería del bicho Entra, entra, entra Cierra, cierra, cierra Vámonos a la barca Vámonos a la barca Vámonos a la barca ¿Cómo fue? ¿Qué? ¿Un gato madre? Es que es la llave Escucha el mate, escucha el mate Escucha el mate Ahí está, iba a aparecer el nani Se murió el p... ¿Qué dijiste, puto? Ay, ay ¿Qué dijiste? Ay, ¿qué dijiste? Soy Miriam p... No, 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 no No, no Sítense de medio, wey ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Eh, pero cómprame o no, hijo Píjale otra vez Ay, no, ya no Ya, ya se las llevó Hola Píjale, wey, píjale ¡Pendejo! ¡Perdón, Nadiel, perdón! 273 bolas Ya, ya cumplimos la cuota Pero podemos... Ya está Podemos... Lo dejaste hasta afuera ¿Se pueden abrir? ¿Se rompe? Hola Mira, 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 mira ¿Pueden abrir? Pues podemos seguir looteando para tener de sobra, ¿sabes? Sí, yo creo que sí Vámonos, vámonos Y así compramos unas mejores miniternas Ajá Ándale Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¡Ay, ay! Se están hundiendo No! Se murió Vámonos, ¿dónde se hundió? Vámonos, vámonos Tira Y el heladero está vagando ahí No mames ¡No! 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 ¡Ay! ¿Cómo le vamos a hacer para agarrar nuestras cosas? De lejitos, de lejitos De lejitos De lejitos ¡Ah, madre! ¡No me he visto! Cuando se hundan, corran ¡Ah, me rifé, me rifé, me rifé! ¡Ay, yo también! ¡Ay! Ok, falta uno Tengo dos Tengo dos Tengo dos A ver, ¿y si salto? ¿Me la fleta? Mira, te dejo la linterna A ver, no, espérate A ver, bueno, dale, dale, dale ¡Yaaaaaah! ¡Nooo! ¡Nooo! Eh... ¡Tu puta madre! ¡Déjala ahí, weee! Con la G, suéltala Ay, ya vi No la tenía la madre ¡Vamos! me hundía así, me hundió bien rápido. ¡Ay, no es cierto! Cuidado, cuidado. Espera, espera. ¡Ay, ay! ¿Qué es eso? ¿Qué? Es un puto slime. Ay. Ah, pues ven para este lado. Déjalo ahí. Pongan las cosas afuera, ¿no? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Sí, le estás acercando el slime, güey. Ay, güey. Córrele, córrele, córrele. Vírgalo, tío. ¡Ay! Para, 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 bere, bere, ya no me no puedo contigo. Para, 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 bere, bere, bere. Qué pendejo, güey. Esto es que la Shaco me digan si entro o no. Ay. Qué pendejo. Cansado, sí, güey. Ay, güey. ¡Ya puedo entrar, güey! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No, no, no me van a dar eso. ¡Ahhh! 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 O es Grito Siel. ¡Pago en la cima! ¡Ahhh! ¡Hola Shaco! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay con su puta madre! hay una ventilación no puedo pasar pero ya no hay más para allá estoy a tu derecha mire los cielos está encerrado ahora se fue contigo si viene para acá que tiene chaco en la cabeza eso es lo que me mató a tu saúl me he hecho un cielo más de burla me he puesto el cuerpo a ver no yo voy a quitarlo así otra vez se encerró no hay cuerpo no hay cuerpo que salte por las barandillas no te mamaste no manches justo era lo que decía salta por las barandillas si wey quería subirme para saltar los objetos a la verga wey no parezco el chaval no no y yo Ay, güey, güey, tembló el piso, güey. No, la verdad.